Hasta este jueves 7 de julio estarán abiertas las inscripciones en la Plataforma Juvenil Municipal. El proceso se efectúa en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, ubicada en la calle 47, número 21A37. La Plataforma Juvenil es un registro de las organizaciones juveniles oficialmente reconocidas, inscritas ante una Cámara de Comercio o aquellas que vienen desarrollando algún tipo de trabajo sin que tengan ninguna oficialidad comercial ni de tipo empresarial, un parche de amigos, un grupo de amigos. Esa es una organización juvenil que estamos también dispuestos a recibir aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para luego ser llevado ante un trámite interno que se realiza acá con la personería municipal. Las organizaciones juveniles deben cumplir algunos requisitos para la respectiva inscripción. Bueno, deben diligenciar un formato que tenemos acá en la Secretaría. Los que están oficialmente reconocidos ante Cámara de Comercio, un certificado de existencia de esa organización. En caso de que no tengan Cámara de Comercio, una certificación de un presidente de junta, un grupo de vecinos, que realmente nos certifique el trabajo que esa organización juvenil viene desarrollando en los diferentes ámbitos, culturales, sociales, deportivos, políticos, iniciativas de cuidado de medio ambiente. Todas esas estamos dispuestas a recibirla. Es importante registrarse en la plataforma para recibir los beneficios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Bueno, participar en algunas actividades de tipo empresarial, social, cultural o académicas que nosotros vamos desarrollando acá desde el programa. Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social socializó con organizaciones juveniles la política pública de juventud y la plataforma juvenil contemplada en la Ley 1622 de 2013.